Muy buenas a todos, mi nombre es Lucía, mi compañera Elena y yo hemos hecho un trabajo en la Universidad Miguel Hernández sobre los sistemas o métodos de valoración de puestos de trabajo. En primer lugar, haremos una definición de qué es la valoración de puestos de trabajo. Bueno, pues es un procedimiento para precisar y cuantificar el contenido de un puesto dentro de una organización. Se puede establecer una base para comparar los distintos puestos de trabajo, así como la importancia de estos mismos. Se consigue de esta forma una estratificación justa y aceptada. Se puede conseguir de distintas formas que más tarde analizaremos, una sería la jerarquización, otra la clasificación, otra la comparación de factores y por último la puntuación de factores. A continuación, vamos a analizar cuáles son los métodos de valoración de puestos de trabajo. Como podéis ver, en primer lugar vamos a ver los métodos cualitativos no analíticos y nos encontramos dos variantes. Tenemos por un lado el método de jerarquización y por otro el método de clasificación. Dentro de este primero, el método de jerarquización, tenemos tres maneras de proceder. La primera sería el ordenamiento ascendente-descendente. Y para explicarlo vamos a poner un ejemplo práctico que podría suceder en una empresa. Imaginemos que nosotros queremos hacer un listado con las horas trabajadas por nuestra plantilla. Entonces pondríamos en primer lugar al trabajador con más horas laborables trabajadas y en último lugar el trabajador con menos horas laborables trabajadas. De esta manera tendríamos un listado descendente, pero podríamos cambiar el sentido y hacerlo de manera ascendente. Por otro lado tenemos el ordenamiento por columnas alternas. Sería parecido al que hemos nombrado anteriormente, pero hacer una tabla con columnas de manera que el trabajador con más horas aparecería en la columna derecha y el que menos horas trabajadas tenga aparecería en la columna izquierda. Perdón. Por último, tendríamos la utilización de puestos claro. Que sería encontrar un puesto de trabajo o un trabajador con unas horas medias trabajadas, su totalidad de horas laborables trabajadas sea media y en base a ese establecer qué trabajadores o qué puestos están por encima de él y cuáles están por debajo. En cuanto al método de clasificación podemos decir que se trata de llevar a cabo una elaboración de una escala de graduación de puestos. Un ejemplo práctico que podría darse en cualquier empresa es hacer una división, una clasificación entre nuestros operarios, nuestra plantilla de trabajo, según los que se dediquen a la maquinaria, a la secretaría, a la administración, a la asesoría, es decir, a los distintos sectores que podrían darse en esta organización. Ahora analizaremos cuáles son los métodos cuantitativos analíticos y como podéis ver existen dos variantes. En primer lugar encontramos el método de comparación de factores y en segundo lugar el método de puntuación de factores. A continuación vamos a analizar el primero de ellos, el método de comparación de factores. ¿En qué se basa? En una selección y definición de factores para valorar puestos de trabajo. Para poder entenderlo un poquito mejor vamos a poner un ejemplo práctico que podría pasar en una empresa. Primero definiríamos factores como podrían ser la habilidad, la destreza manual, la iniciativa o el esfuerzo. Después clasificaremos cada puesto de trabajo en esos factores. Por ejemplo, un colocador de naranjas podríamos decir que presenta destreza manual y esfuerzo pero no iniciativa o habilidad. Para concluir vamos a analizar el método de puntuaciones de factores. Para poder entenderlo vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que queremos valorar la importancia que un puesto tiene en nuestra empresa. Esa importancia tendría un valor del 100%. Para poder calcularla dividimos este puesto de trabajo en las variables que nos interesa medir, como podrían ser experiencia, educación, responsabilidad o un genio. Dependiendo de la nota que demos, del porcentaje de importancia que le apliquemos, que le demos a cada una de estas partes, tendremos la totalidad de importancia que este puesto de trabajo tiene para nuestra empresa. Hasta aquí la información que queremos compartir sobre la valoración de los puestos de trabajo. Muchas gracias por su atención.